En el pasado siempre se ha caracterizado por ser el circo legislativo, ¿verdad? Y parece que ahorita no ha cambiado, sigue siendo el mismo circo. Yo creo que lo que ha faltado allí es implementar el reglamento de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque hasta ahorita no hemos visto que el diputado presidente lo haya implementado. Yo creo que ya es tiempo que lo vaya haciendo. ¿Y es responsabilidad de él o de los diputados que lo exigen? Yo digo que la Junta Directiva, viendo que de pronto a alguien se le van las cabras y habla como cualquier vulgar, ¿verdad? Yo creo que la investidura que llenan ellos debe mantenerse el decoro, ¿verdad? El decoro que llama por ser diputados allí en la Asamblea Legislativa. Allá, si quieren decir malas palabras o lo que sea, allá en el bordelo o en el lugar donde estén con su cherada, pueden decir lo que quieran. Pero allí, allí sí se debe respetar. Indistintamente quién sea, de qué partido sea, deben de respetar su investidura porque es como el pueblo los ha elegido. Entonces ese respeto se lo deben al pueblo. Entonces yo sí considero que es tiempo que el presidente de la Asamblea Legislativa empiece a implementar el reglamento. Porque para eso está un reglamento en la Asamblea, ¿verdad? Para que se respete y para que se aplique. Si no, vamos a seguir viendo ese circo legislativo y la verdad es que no estamos para estar viendo payasos.